Si, el paso del gigante Soy, soy el gigante pequeño Soy, soy el gigante pequeño Yo necesito lograr que yo te deje de amar Ningún el día me será Soy el gigante pequeño Por ti, por ti, por ti Y esto es el paso del gigante Abismo de Cumbia Rumbo Cávama El que vende desde San José Camino, Ángela Música Soy un gigante que te quiero Soy un gigante que te quiero Y con el día me logrará Que yo te deje de amar Y con el día me será Y con el día me será Por ti, por ti 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 Y con el día me será Soy un gigante que te quiero Y un saludo para toda la gente De camaraje suriana ¿Dónde está la gente de barraje suriana? ¡Alzón de Guerrero! Gracias, gracias Ahí quedó el caso del gigante